Nosotros en este fin de semana tenemos el torneo, uno de los torneos más importantes que se desarrollan durante el transcurso del año, porque nos visitan todos los clubes que pertenecen a las distintas asociaciones que conforman a la Confederación Argentina de Bochas. Así que digamos que estamos esperando aproximadamente 130 equipos. El torneo es de categoría tríos y comienza el domingo a las 8 de la mañana. Bueno, me imagino que muchísimo trabajo, porque siempre falta algo, siempre hay que acondicionar algo para presentar a la institución de la mejor manera a toda esta gente que va a llegar. Sí, en ese sentido estamos abocados ya desde hace tiempo, ¿no es cierto?, trabajando entre la gente de la subcomisión de Bochas para poder recibir de la mejor manera a aquellos que nos visitan y para que obviamente también la institución quede bien representada. Y en este aspecto, bueno, hay que agradecer profundamente, ¿no es cierto?, la colaboración en primer lugar que hemos recibido de la comisión directiva que nos ha apoyado para este evento y que nos ha dado una mano también en algunas cosas con respecto a la organización. La comuna de San Carlos Sur, obviamente, y a todos aquellos auspiciantes, ¿no es cierto?, que figuran en el programa del torneo de interasociaciones. Y bueno, y todas las personas que de una u otra manera colaboran, porque los bochófilos también vendiendo números, ¿no es cierto?, estando detrás del bar, en los distintos lugares que hay que cubrir, están presentes en el día del torneo. Así que eso es fundamental para que todo salga bien. Este ya es un torneo tradicional, ¿no?, que decíamos, es muy esperado, pero ya hace muchos años que se realiza aquí en la institución. Sí, sí, es un torneo que se viene desarrollando desde que se hicieron los torneos de interasociaciones. Es más, haciendo un poquito de historia, en el año 1941, Unión Progresista fue uno de los clubes que fundó no solamente la Asociación San Carlina de Bochas, sino también que estuvieron participando en la fundación de la Confederación Argentina de Bochas. En aquel momento estos torneos se llamaban Irte Provinciales, porque participaba Córdoba y Entre Ríos también. Después de estas dos provincias dejaron de participar y ahí pasaron a ser torneos interasociaciones. O sea, cada una de las asociaciones que conforman la Confederación son las que van a venir a visitarnos. Por eso es realmente muy importante y también teniendo en cuenta que hay muchos clubes que han retornado a lo que es la bocha grande, porque las bochas en el país están divididas en dos, ¿no es cierto?, medidas, digamos, para que la gente entienda la bocha grande y la bocha chica. En algún momento parecía que la bocha chica iba a ser furor, que todos iban a ir a la bocha chica, que esto, que lo otro. Y bueno, realmente eso no funcionó como se esperaba, por lo menos acá en la zona, en la parte del norte de la provincia también y llegando hasta los límites de Córdoba, en donde ya hay clubes que están volviendo a participar de la actividad, ¿no? Obviamente todo se concentra aquí, pero en toda la región se va a estar desarrollando la actividad también como subsed. Sí, sí, nosotros tenemos previstas, ¿no es cierto?, 30 canchas distribuidas en toda la zona, como vos lo decías, arrancando desde Gélder, por ejemplo, San Jerónimo Norte, Las Tunas, vamos a estar en Sauceviejo, en Matilde, lo que es San Carlos Sur, Centro Norte, y también en la localidad de Fran, donde pensamos de que ya con esa cancha estaríamos cubriendo la cantidad de equipos que tenemos previsto que estén participando el domingo. Bien, de todos modos, ¿esto hasta el sábado del sorteo no se sabe? ¿O ya se puede ir un poco el viernes o esas horitas previas? No, hasta el sábado al mediodía nosotros no sabemos la cantidad exacta, pero sí uno hace una estimación debido a que en este tipo de torneos hay un sentido de reciprocidad en cuanto a la representación que tienen que tener los clubes, así que por eso pensamos más o menos en 130 equipos. Bien, en lo que tiene que ver con acá, con los bochófilos locales, ¿cómo se están preparando? Acá llegó el presidente, ¿viste?, así que bueno, lo podemos sumar a la nota. Bueno, le podemos hacer la pregunta entonces a Diego, ¿qué tal Diego?, ¿cómo va? Bueno, estábamos hablando un poco de la organización, ahora queremos saber un poco de lo deportivo, acá cómo se están preparando los muchachos para este domingo. Bueno, ya estamos, ya tenemos los equipos, están muy ansiosos los deportistas acá, quieren competir, o sea, es un nivel muy alto de competencia el que hay, se divide en dos categorías, hay categoría A y B, sería de 6 puntos, categoría A de 3 puntos, la categoría B. Bueno, nosotros tenemos un plantel reducido porque hoy en día los costos de la competencia son muy caros, los viajes son muy largos y, bueno, estamos esperando con lo mejor que tenemos en plantel, tratando de hacer un buen papel y dejar bien a la Liga San Carlina, que hoy en día, hasta el día de hoy, o sea, estaba bien vista en todos lados y queremos tratar de hacer un buen papel, ya sea en el nivel competitivo, como también en la forma de atención a la gente que viene desde otras localidades y, bueno, queremos dar la mejor impresión a la gente de Córdoba, que se volvió a sumar, volvió a jugar en la bocha grande, así que está muy grande la expectativa que tenemos en esta semana, ya casi a cuatro días del torneo. Diego, hablábamos con Lali que todo comienza a 8 y 30 y, bueno, cuando se termina no se sabe, ¿no? Bueno, el horario de competencia va a ser 8 horas, domingo, no miento, 8, 30 horas el domingo, bueno, después en el mediodía va a estar el almuerzo, que vamos a volver a los tradicionales tallarines, que hacía mucho tiempo que no se hacía, pero bueno, lo que hicimos hacer fue una iniciativa del grupo de trabajo acá de Unión Progresista, para dejar a la gente más contenta, más conforme, cambiar un poco el menú de lo que era domingo a domingo, los torneos. Bueno, y por la tarde se va a sortear más o menos 4 y media de la tarde, 5 de la tarde, y ya después, bueno, llegaremos, no sé, tal vez el último sorteo será 21 horas, 21 y cuarto hora es el último horario del sorteo, capaz que se prolongue el torneo, de jugarse hasta 2 y media de la noche más o menos, para que, bueno, eso va a depender de la cantidad de equipo, que puedan llegar a quedar entre 8 equipos y 5 equipos, eso es lo que estarían quedando. Y que culminaría el viernes siguiente, ¿no? El viernes siguiente culminaría el torneo, 8 horas, 20 horas, jugando sería, bueno, hasta que se culmine el día viernes. Bueno, todo lo mejor para ustedes, ya estuvimos charlando un poco de la historia del torneo y demás, así que bueno, queríamos agregar la parte justamente de presentación de ustedes y bueno, todo lo mejor para el domingo. Bueno, muchísimas gracias, queremos... Ay, me faltaba recalcarle lo último, que el torneo hemos conseguido de que nos presten cancha y alquilar canchas acá a la redonda, para dejar un torneo que esté centrado como mucho, que los deportistas tengan que viajar máximo 30 kilómetros, cuando hoy en día los costos de mover un vehículo, de moverse, son muy caros. Bueno, hicimos un esfuerzo muy grande en tratar de ubicar a toda la gente que no tenga que viajar mucho. Siempre pensando en el hombre de las bochas, ¿no? Para que tampoco nos renieguen un poco y tampoco para que pueda también traer a su familia. Es que es difícil hoy en día, como está la situación económica, y hay que tratar de que la gente tenga el menos gasto posible y que se pueda sumar, porque en el lugar por ahí hay veces que se va alejando la gente por los altos costos que tenemos. ¡Gracias!